Fundamentalmente tiene por misión tomar contacto con aquellos sectores más duros, los núcleos más duros, digamos, de la posición anti-argentina, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Más allá de ese contacto con este núcleo de senadores y representantes americanos, también vamos a tener contacto con... Hay una agenda coordinada por la Embajada, por la Embajada Argentina y la Cancillería, con representantes del Departamento de Estado, las responsables de política para el hemisferio occidental y, no es cierto, miembros, vicepresidentes del Banco Mundial. Una agenda para tres días donde fundamentalmente tiene por finalidad el generar la explicitación política de cuál es la posición argentina en la reestructuración soberana de su deuda. Vamos con los antecedentes importantes de haber, no es cierto, cancelado el valor de la expropiación de Repsol, de haber arreglado las demandas que estaban pendientes en el CIADI, en el Tribunal Arbitral del CIADI, y fundamentalmente el último logro que ha sido el acuerdo del Club de París. Todo esto muestra a las claras que la Argentina es un país que, conforme decía el presidente Héctor Kirchner, en la medida en que crece y desarrolla su economía, está en condiciones de hacer frente a las obligaciones contraídas. Sea cual sea el fallo de la Corte, se abre una instancia política importante. Y esto es la tarea nuestra, es poder llevarnos, no es cierto, a estos núcleos que expresan el pensamiento más duro, más duro, no es cierto, del Congreso americano, llevar una clara definición que hay una política de Estado, independiente de que haya fuerzas políticas que no acompañen, en este caso, a la delegación. Creo que en función de una miopía de análisis corto, pero han firmado un documento exactamente igual, avalando a la República Argentina frente al reclamo de los fondos buitres.